El informe Football Money League en el que se analizan el ranking de los clubes más ricos del mundo. El informe que se centra en la capacidad de los clubes de generar ingresos en las actividades en los días del partido, incluyendo la venta de tickets y el paquete de hospitality, los derechos de emisión tanto en las ligas locales como en las competiciones europeas. Este ranking también incluye las actividades comerciales como patrocinios, merchandising, tours, al estadio y otras operaciones. La batalla por la primera posición del ranking de este año 2022 ha sido la más competida de la historia de este informe, con una diferencia de 1.7 millones de euros entre el Manchester United y el Real Madrid. Primero y segundo respectivamente, los ingresos generados por los 5 primeros clubes de este ranking de este 2022 también han batido récord histórico. El ranking de los clubes más ricos del mundo en este 2022 quedó de la siguiente manera. El Manchester United con 676.3 millones de euros, a pesar de que históricamente se ha concebido la Europa League como una competición en menor comparación con la Champions League. Los ingresos obtenidos por el club tras ganar esta competición fue de 44.5 millones de euros. Han sido decisivos para que mantengan la primera posición. En la segunda posición tenemos al Real Madrid con 674.6 millones de euros. Tras haber sido destronado del top 2 del ranking del año pasado por primera vez desde la temporada 2002-2003, el Real Madrid recupera esta posición superando a su máximo rival, el FC Barcelona, con una diferencia de solo 1.7 millones de euros frente al Manchester United. El rendimiento de estos dos equipos en las distintas competiciones, especialmente la Champions League, determinarán la clasificación del Football Money League el próximo año. La tercera posición está el FC Barcelona con 648.3 millones de euros, aunque sus ingresos globales han aumentado en un 5% frente al año pasado. El equipo catalán baja a la tercera posición del ranking. Los ingresos por retransmisión del club han incrementado 12.2 millones de euros como consecuencia del impacto de la nueva normativa española de venta centralizada de los derechos de emisión. El cuarto lugar pertenece al Bayern Múnich con 585.8 millones de euros por el quinto año consecutivo. El Bayern Múnich se mantiene en el top 5 del ranking, a pesar de haber disminuido sus ingresos de 4 millones de euros, un por ciento frente al informe anterior. Cabe destacar que el club es el que más ingresos procedentes de actividades comerciales genera en el mundo. El quinto y último puesto de este top 5 de los clubes de fútbol más ricos del mundo, tenemos al Manchester City con 527.7 millones de euros. El equipo inglés se mantiene en el quinto puesto por segundo año consecutivo. El impacto de los derechos de retransmisión de la Premier League y los nuevos acuerdos comerciales han hecho aumentar los ingresos del club en más de 65 millones de euros. Viendo estos datos del top 5 de los equipos de fútbol de mayor valoración, de mayor riqueza en el mundo del fútbol, no es menos cierto que ya que han podido concretar esta cantidad de dinero, también se mantienen en el top de los mejores equipos a nivel de competición. Amigos, para que estén al día con todas las noticias y datos del mundo del fútbol, visítenos en nuestra página web en alterrenodejuego.com y lo más importante que queremos es agradecerte por el tiempo que nos brindas al ver nuestro contenido. Hasta una próxima ocasión, amigos.